Peritos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, adscritos al Aeropuerto Internacional de Guanajuato, examinaron la avioneta Escuela de la Fuerza Aérea Mexicana que se accidentó el jueves en Silao. Desde esa tarde, los especialistas revisaron la unidad tipo Cessna con matrícula EPS 6081 procedente de Jalisco, que realizaba un sobrevuelo de enseñanza cuando una posible falla se presentó y obligó al piloto a llevar a cabo un aterrizaje forzoso. Debido a esto, la terminal aérea fue cerrada por más de una hora, lo que ocasionó que tres vuelos se retrasaran, dos de ellos en su llegada y uno más en su salida programada, lo que generó descontento entre los usuarios del servicio. La mañana del viernes, las revisiones siguieron, así como las posibles reparaciones para realizar un recorrido en las inmediaciones del aeropuerto y posteriormente poder regresar a la Escuela de Aviación en Jalisco. Juan Galán, camarógrafo Daniel Zúñiga, Noticieros Televisa.